El Matador Si tienes algún tipo de duda sobre la calidad de los productos de Publitec, consulta nuestra página web y verás las camisas, los llaveros, los culas, las tazas que produce Publitec con la marca de tineros oficiales, que a propósito nos llegaron las camisas ya para damas. Y por supuesto, los amigos de Bulloco Burger, las mejores hamburguesas, de verdad. Un placer ir a José Pérez Colmenares y comer una hamburguesa de Bulloco Burger. Te llena, el sabor es una cosa impresionante. Hacemos este podcast del Matador ya que ha habido algunos reclamos de algunos fanáticos porque dicen que no ha habido un análisis real sobre las posibilidades clasificatorias o no de Tigres Aragua. Yo creo que existe tal vez mucho optimismo de parte de algún grupo de los fanáticos y también lamentablemente de algún grupo de los dirigentes del equipo porque digamos que se ha confiado mucho en el mal momento de Águilas de Zulia y en el mal momento de Caribe Zanzuátegui. Si en Jack Águilas faltando 13 juegos tiene 30 derrotas y Caribe Zanzuátegui faltándole 12 partidos tiene 29, hay que recordar algo muy importante que es que este formato de calendario o este formato de temporada te permite que 6 de los 8 equipos clasifiquen. Es decir, va a haber seguramente y si Cardenales no llega a las 40 victorias que es lo más probable, tampoco Magallanes, va a haber dos equipos clasificados con récord negativo. Eso por primera parte es bueno porque diría en teoría que Tigres con mantener un récord cercano a 500, es decir, si terminara con 31 victorias y 32 derrotas o 30 victorias y 33 derrotas, sería suficiente para alcanzar el cuarto o quinto puesto. Ojo, Tigres apenas está a 5 del primero y a 3 del tercero, no pensemos que no se puede aspirar a algo más, pero estamos señalando lo que sería la posibilidad real de que el equipo pueda quedar eliminado. Eso por una parte apenas son 2 juegos y medio de ventaja faltando en el caso de Caribes que es el séptimo, 12 juegos y Tigres le faltan 15, es decir, el destino de Tigres depende de Tigres por tener más juegos que jugar y porque ganando le basta. Ahora, jugar para 500 sería una opción, puede ser, esta semana tenemos 8 juegos en 6 partidos, va a haber 2 dobles juegos y por lo tanto va a ser una semana muy clave para las aspiraciones de clasificación del equipo. Así que antes de estar pensando en refuerzos creo que hay que poner sus pies sobre la tierra. ¿Cuáles son los escenarios en los cuales sería más factible ver un juego extra? Ojo, recordemos, hubo varias suspensiones por lluvia al principio de temporada, de hecho el martes mañana, los invitamos al barco de papel donde vamos a ver la doble jornada ante Leones, se va a jugar aquel juego de octubre contra Leones en el universitario que se suspendió por lluvia. Hay varios juegos que están suspendidos y es probable que lleguemos a los últimos días de diciembre y esos partidos, que hay varios que no se han reprogramado, por ejemplo una serie de Tigres-Caribes en Puerto de la Cruz, que tengan que ser jugados. Fíjense que dentro de estos dos equipos que están fuera, uno de ellos es Caribes y Caribes podría quitarle el manjar de la boca tanto a Tigres y a Tiburones. De hecho, también ese mismo fin de semana, que fue el fin de semana que se suspendieron las actividades por la muerte de José Castillo y Luis Valbuena, también había una serie Ailas-Tiburones, es decir, Ailas también podría definir su destino en una serie de juegos contra tiburones, que además de eso creo que también se suspendió un juego en Caracas entre estos rivales para poder jugar un Caracas-Magallara. Una cosa que fue una aberración total para el calendario, en especial porque estos equipos están peleando. Y vamos estrictamente a lo matemático, vamos entonces a este caso. Caribes y Águilas tienen en la serie particular, están ganando Águilas 3 a 1, es decir, les quedan 5 juegos entre ambos. Ustedes dirán, bueno, pero es que si ellos dividen, se quedan en el foso. Sí, pero ¿y si Caribes barren? Es más. ¿Y si Águilas barren? Ahí está el detalle. Y entre tiburones y tigres, la serie particular está 3 a 2 a favor de tigres, es decir, quedan 4 partidos entre ambos. Si hay una barrida de 4 juegos entre tigres y tiburones y hay un 4 a 1 entre Caribes y Águilas, especialmente en el caso de Caribes, pues señores, es muy probable que entre tiburones y tigres haya un equipo eliminado. Esas son las que parecen ser las posibilidades más reales, digamos, de ver un escenario distinto al que estamos viendo. Sin embargo, Leones solamente tiene 3 juegos y medio, es decir, sobre tigres, perdón, 3 juegos y medio sobre cardenales y apenas 1 juego y medio sobre tigres. Es decir, a lo mejor tigres ganando los 2 juegos en Caracas podría pasar a Leones y meter a Leones en ese escollo, pero por eso hay que asegurar los partidos. Mucho también se ha hablado del tema de los refuerzos. Yo creo que hay que pisar tierra primero y centrarse en la clasificación primero. Segundo, se ha hablado mucho de la necesidad de reforzar el campo corto y la receptoría. Les recuerdo a mis amigos tigreros que en el año 2004, o en enero de 2004, tigres queda campeón después de 28 años. Y en ese line-up había dos personajes. Alexander Delgado, que fue un pésimo bateador histórico en nuestra liga, solamente le caía a Palo a Leones y en las finales. Y el campo corto era un importado, que además no bateaba, se llamaba Jason Bauer, pero que tenía una defensa muy importante. Si nosotros, o mejor dicho, si Bielma o Noriega pueden garantizar ese campo corto efectivo y en el caso de la receptoría, con estos dos nombres novedosos dentro del equipo, el caso de Jiménez, se puede llevar a buen ritmo esta clasificación, pues yo creo que se puede pensar por lo menos en un lanzador relevista. Porque lo digo, la rotación de tigres hoy es Gabriel Pérez, Moscoso, Arteaga, quienes son los tres que han podido, digamos, tener una actuación extraordinaria. Arteaga incluso estuvo a punto, o estuvo coqueteando con el Nogino Rung en la serie contra Bravos de Margarita. Pero ese último puesto, que ahorita lo tiene Bernardino, yo lo veo guindando. No sé cómo van a resolver el tema de la rotación en esta semana, que son ocho partidos. Pero Bernardino no se ha visto bien. Supongamos que pasa Freddy García a la rotación y puede llevar a Bernardino de relevista, ya que el control de Cicina en ligas menores ha sido relevista. Además de que es un lanzador de recursos, la curva se le mueve bien. Por ahí puede venir el asunto. Pero lo que sí es criticable, hacia la directiva y hacia la gerencia deportiva, es que teniendo a Norocrafic, teniendo a Toros, ¿por qué no dejaste ir? Si ellos no habían aceptado ir a comerse el pavo, ¿por qué no los aguantaste una semana más? La presencia de estos lanzadores pudo haber garantizado por lo menos dos victorias más esta semana, y sobre todas las cosas. El tema del cerrador. Por cierto, ciertamente ya Machí solo ha votado tres juegos en todo lo que va de temporada. Pero oye, realmente Machí está para ser el cerrador de Tigres en una instancia muy fuerte. El año pasado, Tigres pudo darle batalla en el playoff a Leones, pero ese Tigres tenía un equipo con un mejor picheo y un pésimo bateo. Se hicieron algunas correcciones, pero ya un picheo agotado no pudo con una ofensiva de Leones que tenía el Pollito, que tenía Aguilar, que tenía Félix Pérez, que tenía a Wilfredo Tovar. No podía hacerlo, entonces yo creo que la prioridad del equipo Tigres-Aragua hoy es reforzar el picheo, y hacia allí tienen que ir. No solo el tema de los refuerzos para la post-temporada, ahorita hay que buscar lanzadores, porque realmente esta va a ser una semana muy agotadora, y si se terminan haciendo todos los juegos, estamos ya a 17, hoy ya descanso, del 18 al 30 de diciembre Tigres-Aragua, muy probablemente va a tener que jugar los 15 juegos que le faltan, del 16 al 30. Eso es un golpe muy fuerte para cualquier rotación, y Caribe no los descarten. Ellos son los campeones actuales, tienen una generación importante, y no puedes darlo por muertos. Yo creo que allí es el punto importante, si Tigres logra mañana barrer a Leones y logra nivelar su récord en 500, estas alarmas que yo estoy prendiendo pues sencillamente se apagan. Pero si mañana, por mala suerte, Caracas, que le ha jugado muy bien a Tigres, desde incluso, podríamos hablar de todo este tema del fin de la dinastía o del fin de la pasada directiva, Caracas siempre ha ganado a Tigres, pues esas dos derrotas, colocaría Tigres ya con 27 derrotas, faltando 15 juegos, faltando 13 juegos. Es decir, estaríamos en una situación de alarma. Entonces, fanáticos tigreros, este es mi análisis, yo creo que tenemos que centrarnos en lo matemático y ver cuáles son las limitaciones actuales del equipo. No pensar que tenemos a Sus Aguilar, y Sus Aguilar es el mejor jugador venezolano que está en play en este momento en la liga venezolana. Pero más allá de eso, ¿qué tiene Tigres? Ok, tiene dos jugadores netamente defensivos, o dos posiciones netamente defensivas. Es decir, sus bateadores no aportan a la ofensiva, que es el campo corto y la receptoría. Pero mi pregunta, más allá de eso, ¿hay que reforzar más el bateo? Yo no lo veo así. Esta edición del matador llega al final, y bueno, los escucharemos en una próxima oportunidad. Esperemos que ya celebrando la clasificación del equipo felino, y que todas estas posibilidades de las cuales yo estoy hablando, no se concreten. Hasta luego. ¡Ey, hey!